Bueno, lo que estoy haciendo es igualar al otro lado de la cara para volver a meter otro color que volváis a ver la diferencia entre los dos colores. Como ya os he dicho, la base la hemos desechado, hemos empezado con el marrón naranja y ahora tenemos que subir de luz. ¿Cómo vamos a subir de luz? Pues en mi caso con un carne oscura, que es un amarillo. Es un amarillo que tiene una base de blanco y una base de azul, pequeñito, una puntita de azul, y se oscurece, ¿vale? Pero al ser amarillo y metárselo al marrón que tengo ahí, pues lo va a levantar, va a empezar a iluminar el luz, ¿vale? Vamos a meterlo. Vale. Mirad, una curiosidad. Si os fijáis, ¿vale? La paleta húmeda me va a ayudar a una cosa, no solamente a conservar los colores en el tiempo, sino que me ayuda a una cosa. Si os fijáis en todo lo que llevamos hecho, en lo poquito que llevamos hecho, yo todos los colores que he ido utilizando los tengo aquí, ¿vale? Desde la base, que es esta de aquí, el primero que acabo de meter y el segundo que voy a meter ahora, ¿vale? Entonces yo voy manteniendo todos los colores. ¿Por qué? Porque es que me puedo equivocar y puedo meter la paleta y tengo que volver más hacia atrás. Si vuelvo más hacia atrás, o necesito volver más hacia atrás, y el color se me ha secado, Dios mío, vuelve a sacar la mezcla. Mira, esta es sencilla, porque ahora mismo llevo dos o tres subiditas y dos o tres colores a más, pero cuando estoy controlando cinco o seis colores y la mezcla lleva cinco o seis colores dentro y voy por la subida 16, pues me tento saber cómo haya perdido la referencia, ¿sabes? A ver ahora cómo saco el color, ¿vale? Es muy complicado. Entonces la paleta húmeda me ayuda a tener los colores aquí y además los colores están vivos, los puedo usar. Puedo volver atrás, adelante, donde yo quiera. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Bueno, vuelvo a tocar las partes de máxima iluminación, que son la punta de la nariz ya, la mitad de la nariz. Fijaros que se me tiene que ver ya un poquito las dos subidas anteriores, tienen que verse ahí, ¿vale? Parte de las cejas. Ya empiezo a destacar las arrugas. Otra ceja. Los pómulos. Siempre vuelvo a tocar lo mismo, las partes de máxima luz, ¿vale? Son pómulos, cejas, nariz. Las arrugas de la boca, elevada expresión, la parte de arriba del labio. Arrugas de la boca, elevada expresión, la parte de arriba del labio. Arrugas, mentón. Algunas arrugas, en este caso, como el señor este tiene la cara con arrugayas y eso, pues, bueno, siempre me permite lucirme con ellas. Y del cuello lo mismo, ¿vale? Siempre que tengáis una zona que más o menos sea de la misma, llevadlo a la vez. Porque luego si tenéis que volver a sacar el mismo color para volver a hacer las carnaciones, pues puede costar, ¿vale? A lo mejor es menos importante si las carnaciones son de la cara y de la mano, porque como le queda lejos, pues casi que, ¿vale? Puedes disimular luego diciendo, ¿no? Es que tiene más oscuridad, tiene más luz, ¿vale? Y disimula. Pero la nariz y la boca, o la nariz y la barbilla, ahí no disimula de ninguna manera, ¿vale? Y el cuello igual. Meterle la luz ya al cuello. Pincheladas larguitas, con la punta. Con decisión, ¿vale? No titubeéis, si titubeéis con el pincel, normalmente, se caga. Bueno, lo vuelvo a pasar, lo mismo, ¿vale? Lado izquierdo pintado, lado derecho no. ¿Qué tal? ¿Cómo? Lado izquierdo, la nariz. Le das la base en el nariz claro. Y ahora lo vas iluminando, vas iluminando, vas iluminando siempre la nariz. Y al final tapas la base, con tanta inspección. Tiene que haber algo que siempre se queda, por ejemplo, la parte extra delante. ¿Eso se te va a quedar? Las arruguitas, las arruguitas que cruzan, ¿vale? Las arruguitas que cruzan, eso al final termina de este color. La parte de abajo de los pómulos, si lo tenemos señalado, ¿vale? Eso al final termina de este color, sí. Vale, estamos metiendo, aunque hayamos metido la base y llevemos varios colores, lo que estamos metiendo ahora mismo son dos colores, que es el marrón, aranje y el amarillo. El carne, ¿vale? Vamos a introducir otro color. No puedo darle el amarillo puro porque terminaría con un chino, sería totalmente absurdo, ¿vale? ¿Eh? Hola. Lo que vamos a hacer es meter otro color. Y necesito otro color que dé más claridad. Podría seguir, en el caso de que queráis una figura muy elaborada, metiendo un poquito más de amarillo, ¿vale? Y volveríamos a dar otra subida. En una cara pues da 15, 16 subidas, ¿vale? En una cara de esas te puede andar de dar subida, ¿vale? Aquí como tampoco es el caso, no nos vamos aburridos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dar una de esas y luego meterlo otro color más clarito. Que es un amarillo dorado. Es un amarillo con mucha base de blanco. ¿Vale? Un amarillo dorado. Fíjate como este tiene una base pequeñita de azul o de marrón o incluso de negro al lado de este. Si sigo subiendo con este y luego le meto blanco, al final el blanco me reacciona con el color que lleve este, ¿vale? Con el negro normalmente que lleva esto, con el marrón. Entonces necesito aclarar por algún sitio. Producir la proporción de ese color. Ahí. Te estoy aburriendo, ¿saku? ¿No? Oye. De lo que son. Es de carne diabla. Son 3 kilos de eso. El amarillo dorado, diferencia con el carne dorada que sería menos, no tendría rojo. Sí, tiene el componente que le echen a esto que es un poquito, yo creo que es azul o marrón, yo creo que es marrón, le echa una pinta de marrón a esto. ¿Vale? Normal. Normal. La carne. Está que clara. Claro, si sigo metiendo esto, al final el blanco me va a reaccionar con un poco. Así que los que nos pasan, tú los que empezamos, claro. Y te mata el color, te mata la luz, se te queda muy oscura la carne, muy rara. Pero queremos que tenga vida, que sea una cosa... El amarillo y el hielo es demasiado blanco, ¿no? Demasiado blanco, ¿no? Demasiado blanco. Demasiado verde. ¿Verde? El amarillo y el hielo es un amarillito intenso con mucho blanco. Demasiado verde. ¿Vale? Para reclarar verde. Sí, ¿no? Sí. ¿Vale? 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 Bueno, como estaba diciendo, realmente la figura, yo debería de meterle... Yo debería de meterle más amarillo del que tengo aquí, más carne, ¿vale? Oscura. Y seguir subiendo. Porque me da juego, me da posibilidades, ¿vale? Para ir subiendo base. Aquí no lo vamos a hacer porque es que me llevaría pintando 6 horas, ¿vale? En una cara. O 5 horas. Sería un poco latoso. Y además que no vaya a ver la subida. Apenas apreciaría subida, subida, subida. Sería muy aburrido. Voy a igualar al otro lado de la cara rápidamente y metemos el otro color, ¿vale? Y meto el otro color. Lo que hago es igualar un poquito para que veáis la diferencia. Venga, me da los número uno. Venga. Es muy bien. No, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, a partir de ahora, como ahora la luz va a subir muy rápido, un lado de la cara lo voy a dejar aquí y no lo voy a subir, y voy a subir nada más que el otro, para que veáis lo rápido que puede llegar a subir, ¿vale? Metemos el amarillo dorado, que como os he dicho es un amarillo que le han quitado la base de marrón, ¿vale? Y es mucho más luminoso, es un color más luminoso. Si yo sigo con este, debería seguir, al meter el blanco, el blanco me reacciona con la base que tenga este, con el negro, con el marrón, y al final se me quedaría una carne súper rara, entonces lo que necesito es luz, para meter luz, un amarillo más puro, es un amarillo dorado, no puedo meterle el otro amarillo, porque parecería un marciarro, ¿vale? Ya, sería una cosa ya muy rara, ¿vale? Me centraría del hígado o algo así, ¿vale? Entonces necesito... Pero en esa mezcla ya no metes nada. Sí, 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 la misma mezcla que tengo, la misma mezcla que tengo, voy a meter el amarillo. No sé si se aprecia, pero fijaos la diferencia de una a otra, ¿vale? Y lo que hago es introducir el amarillo en la mezcla. Pero, como os he dicho antes, necesito dejar un color, ¿vale? Necesito que el color anterior se me quede vivo, porque si me equivoco, tengo que volver más atrás. Bueno, pues fijaros, esto que estáis viendo ahí es un degradado. Ahora tendré que seguir metiendo colores y mi degradado tendrá que seguir aumentando, ¿vale? Es un degradado que empieza a oscuro y que va atendiendo a la claridad, ¿vale? A la luz. Si yo consigo que esos escalones no se vean en la figura, pues la figura te tiene mucha calidad. Si consigo que los escalones se vean, pues será una mierda de vida, ¿vale? Será... ¿Vale? De ir a un curso y pegar esta pataza, es como lo típico. Ahora sigo tocando las zonas de máxima luz, pero tened en cuenta que se tienen que ver las capas anteriores, que tenéis que buscaros la forma de que las tres capas anteriores más o menos se vean, ¿vale? Y cada vez toco menos, cada vez más rápido la pintura, porque si antes tenía que tocar toda la cara, tenía que tocar toda la nariz, ahora lo que voy tocando son las puntas, la punta de la nariz, la punta de la ceja, la punta del pómulo, ¿vale? Entonces voy mucho más rápido la pintura. Yo le voy a subir, la subida es súper brusca, ¿vale? Le voy a tener un poquito porque esto es... ...como viese dentro. Me va a decir todo el mundo, ¿te ha pintado algo? No, 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 no. No, 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 no. Yo me traigo el notario, que es el señor de ahí, que da fe de que yo he pintado... Esas cosas Es que como, macho, como tienes pinta a tus denotarios Tengo que tirar un poco Venga, lo mismo, ¿vale? Tocamos la parte de arriba de la nariz Y la parte de arriba del pómulo Vale, y ahora Va a entrar en juego el pincel que yo os he dicho Tener a mano Este, ¿vale? Lo voy a hacer para que veáis De que iba lo de tener a mano Como el agua no se me va a secar inmediatamente Sino que me permite dos o tres segundos Yo puedo pegarle una pincelada gorda ¿Vale? Cambio el pincel Y difumino hacia abajo ¿Vale? Y lo que he conseguido es Arrastrar la pintura Y velarla un poco Para gobelar la capa que tengo abajo De manera que se me vea Para que se vaya en su rollo ¿Vale? Si veo que me paso de pincelada Tengo el otro que está seco ¿Vale? Y arrastro la pintura Y la quito de medio ¿Vale? El troco del alpendulco ¿Vale? Esto Luego cogeréis un pintor Y dirá Este que está loco Bueno, pues ¿Vale? Tengo que pasar Y lo mismo, ¿vale? Todas las partes de las orejas, el cuello, todo lo que esté más o menos al lado y rematando siempre con el mismo color para que luego no tengáis los problemas, ¿vale? Como os he dicho, voy a pintar la mitad, la otra mitad no, para que veáis lo rápido, rápido, rápido que empiece a subir el color y a medida que me voy acercando al color blanco, cada vez sube más rápido, hay que tener mucho cuidado con el blanco porque el blanco es un color que sube demasiado rápido y a veces nos pasamos hay unos cortes como exagerados, o hay... y eso luego los concursos os lo castigan, ¿eh? Oye, si a medida que yo voy pintando algo, alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo, o sea, sí, ¿no? Perfilado Preguntad, yo os ignoro y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, que... Y limitad un color de otro Es decir, cuando ya está terminado y quiere separar la caña del sombrero Vale, perfilado El perfilado... Es que hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? O bien lo hacéis con un color que vosotros... Hagáis todos los perfilados por igual, por ejemplo, hay mucha gente que mete el perfilado en negro Línea negra, perfilada Vale, yo de hecho muchas veces lo hago Pero es un perfilado muy agresivo, ¿vale? Entonces lo ideal es coger un color intermedio O el color... Un color... El que sea más fuerte, pero muy oscuro Y perfilar con ese Por ejemplo, si yo voy a pasar de mi chaleco a mi camisa Pues aquí perfilaría en negro Pero si tengo que pasar de mi cuello a la camisa azul Pues a lo mejor lo que hago es perfilar con un azul muy oscuro, ¿vale? En vez de negro ¿Vale? Azul muy oscuro, mejor Azul muy oscuro, mejor Azul muy oscuro, mejor Vale, porque si perfilo el marrón Es que el marrón es menos fuerte que el azul Yo quiero una línea, azul muy oscuro ¿Vale? El azul es un color más intenso, más próximo al negro Entonces Siempre coge los colores que estén más próximos Si tengo que perfilar Una parte amarilla y una parte naranja ¿Con qué prefiero? Con un naranja muy oscuro O con un rojo ¿Vale? Y es la diferencia entre la parte naranja y la parte amarilla ¿Se aprecian los cambios, las subidas? ¿Por ahí? No sé con esa luz que traen vosotros ¿Se aprecian? Se van viendo ya sombritas, oscuridades ¿Y los escalones los ves? No ves ni uno ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! Fijaros ahora en la figura Cuando tengáis en mano que ya empieza a verse las oscuridades Ya empieza a verse la parte más oscura La parte más clara Pero no vais a ver el escalón ¿Vale? El salto de un color a otro El perfilado no se tiene En la figura ya de mayor ventaja 75mm y demás No se usa tanto como por ejemplo en 28 ¿no? No tanto No tanto En 28 de hecho yo casi todo lo perfilo en negro Claro Porque necesito que haya mucha definición en la figura Y necesito que se vea todo muy claro lo que es ¿Vale? Lo que es ¿Vale? Una figura tal Yo sé Yo sé Yo sé De hecho Si ahora vienes con Pedro por aquí igual Le voy a decir que coja una figura en 28 que tenga allí en la vetrina Echáis un vistazo Ya veréis como los perfilados son en negro Y realmente el ojo no lo apreciáis Porque la figura es tan pequeña Necesito delimitar tanto que se vea claro lo que es una manga Lo que es un chaleco Lo que es algo Que necesito que haya algo que rompa Ahí Y entonces sí Sí que lo va con negro Sergio La Juan Pedro o cualquiera que se traiga La 28 mía pequeñita Para que la vean ellos en mano Bueno os voy a pasar una 28 terminada Para que veáis un poquito los perfilados y eso ¿Vale? Es un marco que creo que es interesante Más siempre que vayáis a un concurso ¿Para qué sirve un concurso? Para aprender No sirve para otra cosa ¿Vale? Es para coger las figuras que hay en exposición y estudiar como las hechos De como aplican el color, como hacen los perfilados, como... Vale, un concurso sirve básicamente para eso Bueno luego, si os voy a dedicar a nivel profesional para ganar pasta ¿Vale? Pero... Pero normalmente Si todavía no sois profesionales Pues... Para intentárselo ¿Vale? 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 Que vuestros obvios rentren ¿Vale? 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 ¿Un qué? ¿Un hueso? ¿Un hueso? ¿Un hueso? Ah, un hueso, vale Vale, vale Pero no tengo un hueso aquí Eso no lo usa Amarillo y blanco, hueso, ya está Es lo mismo O sea, amarillo y blanco quedan hueso ¿Vale? Si, oye, los coles valleros así ¿Cómo hacen el hueso? ¿El 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 hueso? El hueso... El arena hueso siempre tiene una pizquita de azul ¿Vale? Pues ya está, algo ahí Tiene una pizquita Yo lo uso casi en todas las mezclas Bueno, tenemos el blanco Lo vamos a hacer introducir el blanco allá El blanco es un color que sube Pero brutal, ¿eh? Tal y como lo que estáis blanco ¡Bum! Eso se dispara, ¿vale? Entonces hay que controlarlo muchísimo Desde la calle, ya sabes, 600 pavos que vale ser mi dentro Bueno, mirad Seguimos igual Ya he metido el blanco Y si veis, tengo Un color Dos Tres Y cuatro Y siguen vivos, ¿vale? Pues si acaso me equivoco o me paso con este Pues de los anteriores, ¿vale? Vamos a tocar lo mismo Las zonas de máxima iluminación En este caso en la nariz Ya llegan raros, detalles, filo, filo Y deja pulpa, ¿sabes? Sí Yo no Pero porque yo soy mi upe Delejo veo menos que la pasca llora Y de cerca veo muy bien De hecho yo fui a operarme de la vista, ¿no? De esta con láser, ¿no? De... le he quitado la miopia Y claro, cuando yo tenía todas las pruebas, este lo tenía todo Y yo digo, bueno, pero yo de cerca veo muy bien Y me dicen, tío, bueno, es que tú eres mi upe Entonces todo lo que no ves al lejos, te lo ves a... Es una deformación del ojo, ¿no? Es que tú tienes una lupa ahora mismo en los ojos Y digo, bueno, si yo me opero, sigo viendo Y dice, no, no, ves normal Y yo, normal no, veo peor Y dice, no, no, ves normal, como una persona normal Es que a la vez con una lupa Y no me opero Y no ves todo el médico Y ya, bueno, me he dicho Después de haberme hecho todas las pruebas Y me lo he hecho todo, ¿sabes? O sea que Si alguno de ustedes es mi upe Que sepa que lo que tiene los ojos son dos lupas Delejo nos vemos bien Pero de cerca ves Cada diotría es un aumento en lupa Tampoco es tonto El otro lado de macho se cierra uno Como si fue esa disparada Cierra uno Como si fue esa disparada Cierra uno Yo me opede la niña Ya pinte, vamos No me pinte bien Pero me opede Y lo que tiene es un límite de acercamiento Del que ya si me lo acerco más no veo mejor Ya no te enfocado Ya no te enfocado Ya tienes que pintar la distancia Pero más o menos la que se está dando Yo solo lo tengo en la edad, yo estoy enfocada más cerca y ya cada vez que no, y esperate dentro de 10 años. Bueno, y me explico a los almólogos que eso es no normal, claro, los machos. Pero porca de dios, yo tampoco, es que yo tengo 13 y... yo me llevo una hora pintando, yo pinto muy cerca, no llego a nivel digasu, pero sí pinto muy cerca, yo después no puedo leer ninguna pantalla de ordenador, no enfoco en esa distancia. Pero si se ve muy bien que es esto, pero lo que pasa es que lo tengo. Bueno, esto lo paso super rápido, porque como ya he dicho, cada vez tengo que pintar menos, porque tengo que pintar dentro de lo anterior, entonces es que es muy rápida la cosa, ya no... El cuello lo estoy pintando ahí a la remanguille, porque tampoco es interesante, pero claro. Simplemente le meto un poco de color para que vean eso. un poco de color para que no os aburráis, mientras... Me la cuente. Os voy a pasar un 28 para que veáis los perfilados en negro. Sí, en el suelo tiene perfilado blanco, pero no lo vamos a liar más allá. Fijaros como el cambio dentro de la figura ya pintada, de una parte naranja a otra parte, hay una línea negra muy fina, ¿vale? Lo vais a ver porque yo lo estoy diciendo, pero si yo ahora os lo digo y la veis en global, no se aprecian las líneas negras, porque es tan pequeña la figura que no se aprecia. ¿Las notas? ¿Las líneas negras? Sí, sí. Fíjate. No, que no. He intentado pintar el negro, pero claro, cuando ya he puesto el negro lo he visto tan vasto, porque la línea sería clave. ... Os traje una pregunta. La imprimación en este caso es blanca. Sí. Gracias. La imprimación en este caso es blanca, pero normalmente, ¿qué imprimación usas? ¿Siempre blanca o dependiendo del trabajo? Yo, dependiendo del trabajo, se suele usar un tipo de imprimación y otro. A mí me gusta utilizar la siempre blanca, porque la blanca es la imprimación que me rote falsa el color. O sea, si yo utilizo una imprimación negra, cuando tengo que pintar el amarillo encima, me cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, el blanco, el amarillo, que es un color muy jodido, la hace el tirón y del tirón es amarillo. No te falsea. El negro suele falsearte un poco los colores. Estos colores llevan mucha agua y la capa que yo estoy dando es muy fina. Entonces, se ve la capa de abajo. Si yo imprimo en negro, es que el negro se va a seguir viendo. Entonces, prefiero imprimar en blanco, que a lo mejor tengo que controlar un poquito más el color, pero los colores quedan muy vivos, quedan muy reales. Es el color que yo estoy aplicando real. Es que hay gente, bueno, hay pintores que impriman en negro y aprovechan ya el perfilado de cuando van pintando. Yo no lo haría. Eso es el pintor que dice, es que me queda un huequecito y para que el huequecito no se vea, como imprimado en negro, se ve en negro. Entonces, ese huequecito ya no se aprecia. Los huequecitos hay que pintarlo y en un concurso yo te aseguro que el huequecito que vea, el huequecito que recargo. Es que yo cojo y digo, este imprimado en negro, este me está falseando y este ya está saltándose tres pintores aquí. No, es que se ve clarísimo. Es como el que le pone la piedra debajo del pie porque no le llega el pie al suelo. Está ahí como, ahora viene tú y tú vayas, andamos a quedar ahora fuera. No te llega el pie al suelo, haces que llegue el pie al suelo. Si queda un huequecito, haces que el huequecito esté pintado, pero no puedes, no puedes eso. A lo mejor en figuras del juego sí, que tengo que pintar, tienes que pintar cien figuras. Tira, 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 tira y ya está. Pero una figura que vaya a concurso, que sea para vuestra vitrina, no os conforméis con que la imprimación tape vuestro error. Si no, no tengáis el error y ya está. Y si tenéis el error, la echáis el resolvente y la volvéis a pintar. Y... O sea, a nosotros muchas veces nos dicen, no, es que me vayas a pensar que nosotros nos figuramos a la primera, ¿eh? Eso es totalmente falso, ¿eh? O sea, que yo muchas veces las figuras, yo las enseño a nadar, ¿no? Le digo, tú me has escuchado esas presiones muchas veces, ¿no? O sea, me voy a enseñar a la figura a nadar, cobre la cubeta con el suelo y tira la adentro, ¿sabes? Porque no termina bien. Y las figuras hay que verlas muchas veces. O sea, hay que, tú pintas y hay que dejar que tu ojo descanse. La dejas en la vitrina, tres o cuatro horas, dos o tres o cuatro horas vuelve y das una vueltecita. Que te gusta, pa'lante. Que... aquello flaquea. La cubeta y otra vez. ¿Vale? Pues si no... Tenéis ya media montaña. Tenéis ya media montaña, ¿eh? Ya no, contarlo no te gusta. Ya no la entera. La montaña en la mitad. Sí, sí, sí. Para la dejas en la disolvente, la dejas en la montaña, ¿qué es el producto más recomendable? ¿Tengo ahí que se va a vendar a la resina, plástico? No. A ver, si la figura es de plástico no la podéis tirar al disolvente porque se disuelve. Los detalles se disuelven, ¿no? ¿La resina aguanta disolvente? El universal de los chinos es muy bueno porque es muy malo. Tiene poca fuerza. Es ideal, tiene poca fuerza. Entonces, claro, utilizar el universal de los chinos incluso podéis rebajarlo con un poquito de agua al disolvente. ¿Vale? El alcohol también puede disolver. ¿El qué? ¿Tú que estás fónico o algo así? No me entero. ¿Eso qué es el limpia horno, no? Mira, para el plástico y la resina, el limpia horno. La espuma. Me limpia los hornos. El fuerza de un con eso se lleva perfectamente la pintura de esta, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo más que me ha dado la pintura de esta? 10 de febrero tú. Lleva la espuma y 10 de febrero tú. Se lleva la pintura. Bueno. Sigo. Yo no puedo meterle ningún color más. Lo único que puedo hacer, porque ya no me queda nada más. O sea, de más luz que el blanco ya no me queda nada. ¿Qué es lo que hacemos? Seguir añadiendo blanco a la mezcla. O sea, llega el momento en que ya no va cambiando, sustituyendo colores, sino ya con el blanco lo va subiendo. Claro, ya voy subiendo el blanco y ya, ¿vale? Si seguís viendo la pantalla, veréis los escalones, ¿vale? Bueno, pues lo mismo que yo tengo que hacer ahora en la figura. Meterle esos escalones. Aquí me han pasado un poco. Y toco encima de lo que tenía pintado antes. En dirección a la luz, ¿vale? Tener siempre presente que si tengo que poner una iluminación será por arriba, no por abajo. O sea, si yo tengo que iluminar la nariz, iluminaré la nariz por la parte de arriba, no por la parte de abajo. Si hay que el fuego me da así por la quebra, ¿vale? Si tengo que poner un punto de luz en la ceja, por punto de luz será el punto de luz alto. El pómulo, punto de luz alto, ¿vale? Siempre. Tened en cuenta que la luz suele venir de arriba, o algo normal. ¿Puede ser que os encontráis alguna figura donde la iluminación sea lateral? Bueno, pues sí. Hay iluminaciones laterales. De hecho, si vais ahora a la exposición, veréis que hay un busto de una especie de gámster. No sé si la habéis visto. Un busto pequeñito de una especie de gámster. Y la iluminación es lateral. O sea, la iluminación es del lado y el otro lado está totalmente en penumbra. Bueno, pues por la manera es muy bonita la luz, ¿vale? Y es un caso en el que podemos usar la luz... Uy, no sé, escenital, que no me cae desde arriba. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Todavía es un ritmo más rápido que antes, porque ya creo que lo que estoy tocando es mal. Gracias. 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 Gracias.